What's up? ¿Qué pasó? Bienvenidos a... Vamos a volar a toda la mierda Bienvenidos a Keep Taken and Nobody's Close Por favor, facha, repetí el nombre que todos lo queremos escuchar Ni me acordé Algo de Preyper, dijiste, algo de Preyper, boom, bomba Hace un tiempo ya había grabado este juego con mis compañeros Stone, Birds y Soda Y salió un video de puta madre y es muy divertido Pero ahora lo vamos a hacer con un poquito más de complejidad ¿Cuál es la complejidad? Yo Básicamente, bueno, por más que estemos en la misma habitación Yo no voy a ver su pantalla O sea, asomate por acá para que veas que está atrás mío Hola, hola Él va a estar ahí Él está de la espalda, o sea que él no está mirando mi monitor Y tengo acá el manual Entonces le estamos dando la instrucción y él me tiene que ir diciendo Los cables que tiene, las huevadas que tiene, los módulos, etc, etc Y me los tiene que decir bien, me los tiene que decir izquierda y derecha Y vamos a ver qué onda Tenemos que actuar bien como equipo Porque si no Como equipo Si no, boom Acá si no, bueno, el que va a explotar es él Bueno, estoy al lado de él, la puta madre Por la mano de cuenta que estoy en otro lado Así que sin nada más que decir Arranquemos Y ahí te da la descripción Son tres módulos Solamente te podés equivocar tres veces Y tenés cinco minutos Start ¿Vamos? No veo nada ¿Listo? Ya Ya, dale Cargando Dice el secreto de sus ojos ¡No leas el inglés! Ah, bueno Por cierto, yo tengo un español en manual para que sea más... Ok, dale, vamos Dale, dale, ¿qué tenés? Ahí está Ahí está, ahí prendió la luz Tiene un botón de costado que dice SND ¿SND es un botón grande? Un botón, sí, grande de costado, ¿eh? ¿Rojo? Sí SND Sí, SND y tiene una lamparita blanca prendida Ese tiene de costado De frente Uh, de frente tiene una banda de cosas De frente tiene No, no, solamente vamos módulo por módulo Solamente decime un módulo y especificamelo O sea, de costado, lateral, de uno de los laterales Da igual el lugar, da igual Ok, dice CND, nada más ¿Qué hago? CND, a ver Vamos, Pacha Eh, CND, CND CND, de uno de los laterales A ver Abort Detonate CAR FLK Ahí está Call ¿Están seguro que dice SND? Sí, es SND y del otro lado de la ca... de... estoy hablando del canto, ¿no? En los cantos está teniéndose eso, dice SND Ah, de los costados De los costados ¡Pero tú vas a levantarte el botón! ¿Ah? ¿El botón qué dice? El botón dice detonate Sos un boludo, a ver Fijate si hay más de una batería en la bomba Más de nada A los costados, fíjate No, tiene enchufes de monitor Pero a los costados, a los costados A los laterales Fijate si hay más Ah, sí, tenés una batería grandota y dos baterías chiquitas ¿Hay más? No, esos dos no me tenés, Pacha O sea, hay... bueno, pero hay más de una batería Sí, sí, hay más de una batería Bueno, al botón detonate, haced así clic y ya está ¿Está? Pará Listo ¿Va? ¿Está verde? No, está en rojo Le dale, aprieto ¡Sos un pelotudo! ¡Dale! ¡Pero sos un pelotudo! ¡Era clic nomás! ¡Era clic! ¡Clic nomás tenés que hacer clic! ¡No mantenerlo! Lo que hiciste fue mantenerlo ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Está en verde! ¡No toqué nada! ¡Dale! Otro módulo, otro módulo Otro módulo, dale Tengo cables Cables rojos, negros, blancos, amarillos ¿De arriba a abajo? De arriba, no, no De arriba, abajo De arriba a abajo Sí Rojo ¡Negro! ¡Pará! Que estoy buscando el coso De arriba a abajo Rojo De arriba a abajo De la puta madre De arriba a abajo Sí Tienen que aparecer dos blancos En esa ecuación que te estoy hablando A ver Este juego de memoria Pasó otro módulo Hay un módulo Hay un módulo Que tiene un montón De simbolitos medio raro Una Como unos cositos De teclas De computadora Sí, sí, sí Dale, dale Bueno, tiene uno como una ¿Qué es lo que es esto? Una sonrisita Tiene como una carita Dale, una sonrisita con una lengua Dale, dale Exactamente De un lado tiene como una P Pero da vuelta al revés Sí Abajo tiene un 6 Y al lado tiene, qué sé yo La K de Kira Parecía lo que fuera Dale, o sea, carita 6 La P Una P Una P Si, una P da de vuelta No al revés Dale Pero hay dos Mierda, ¿por qué hay dos? No, no, no Hay una sola Pero acá hay dos Pará, pará, pará Carita Eh, B ¿Qué más? No, la P Sí, el 6 Y la K Como la K de Kira Pero no es una K Sino que es dos K juntas Una Dada y una por un lado Y dos Aprieta 6 Si La P esa da vuelta Y la K Pará La 6 La P 6 P Y K No, pasó nada, facha ¿Y la carita? ¿Me lo dijiste en orden? Eh, te dije la carita primero La P después Y el 6 Ah, carita, pará, pará, pará Carita primero Ah, Garche, ¿cómo hago para sacarlo? Pará, pará La carita 6 P K Y carita Bien, tenemos la luz verde Vamos, vamos rápido Dale, dale, siguiente Eh Dale Y bueno, pará que Tengo el contador ese que No tengo más nada Ah, los cables Los cables Me está faltando los cables únicamente Unicamente los cables Los cables Rojo ¿Tiene estrellita? Eh, no, no tiene estrellita Dale, chabón Queda en 34 segundos Rojo, negro, blanco, amarillo, azul y blanco Así son los cables, nada más Corto, eh Eh, pará, 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 pará Perdón, me decís de arriba a abajo Sí, de arriba, pará, de arriba para abajo Vos no importa Eh 19 ¿Hay cable rojo? Sí, el primero Corto Mierda Eh El último cable es blanco Sí, el último cable es blanco Dale, 10 segundos Corto el último cable Corto el último, seguro, ¿no? Sí ¿Qué? No ¿Sos un boludo? No era el cable ese, falsa Hicimos dos de tres Porque acá me desplaza de izquierda a derecha, no de arriba a abajo, eh Pará Estás mirándolo para el carajo, chabón No, no, es que son la concha de tu madre Vos lo debes mirar para el carajo, ya voy a ver el video Luego de ver el video, me dieron ganas de estrangular a Jorge de tantas maneras diferentes Cagaste explotando, moriste Vamos de nuevo, falsa Pero tranquilo, no te pongas nervioso Para que me vienes a caer...